Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con lo más relevante al cierre de los mercados. Las bolsas de Estados Unidos tuvieron un cierre mixto ante la cautela previa al anuncio que la Fed hará el miércoles sobre su política monetaria y a la espera también de mayor información corporativa. El Dow Jones ganó 0.13%, el índice Standard & Poor's 500 subió un 0.03%, en tanto que Nasdaq cayó 0.10%. En la información económica relevante para los mercados, por la mañana se dio a conocer el índice PMI de servicios en línea con los estimados. Sin embargo, los datos de ventas de casas pendientes en junio sufrió una caída mensual de 1.1%, lo que no fue bien recibido por los inversionistas. Por lo pronto, los reportes trimestrales siguen definiendo la tendencia del mercado, pero también hay cautela, pues mañana inicia la reunión de dos días de política monetaria del Banco Central. Por lo que el miércoles harán su anuncio. Los analistas anticipan que la Fed seguirá con su reducción de estímulos monetarios, movimiento conocido como Forward Guidance, por lo que podría verse nuevamente una reducción de 10 mil millones de dólares en sus compras de activos. De haber alguna sorpresa, definitivamente podría verse algo de volatilidad en Wall Street esta semana. Mientras tanto, en México el índice de precios y cotizaciones se mantiene en niveles máximos de un año cinco meses, esto luego que hoy registraron una ganancia de 0.36% y se ubicara en 44 mil 545 puntos. Las acciones del índice que tuvieron mayores alzas fueron Grupo Financiero Inbursa, Grupo Financiero Santander México y Grupo Bimbo. Mientras tanto destacaron las pérdidas de Infraestructura Energética Nova, Grupo Financiero Panregio y Cemex. En el mercado local, hoy es el último día que las emisoras de la BMB tienen para entregar reportes trimestrales, por lo que se ha registrado intenso flujo de información entre los más relevantes de hoy. Se encuentran Axtel, Grupo México, Ica, Grupo Posadas y Volaris. Finalmente, en las divisas, el peso sufrió un reveso hoy frente al dólar norteamericano, pues al menudeo se cotizó en 12.70 a la compra y 13.30 a la venta. El euro, mientras tanto, se cotizó en 17.22 a la compra y 17.72 a la venta. Hasta aquí la información más relevante. Lo invito a que continúe en el Financiero Blumen. ¡Suscríbete al canal!